...porque ya estamos con la tontería, para que suba ahí para acabar con caña con la banda, porque no hay nada, ¿no? ¡La dictadura! ¡Venido! Si queréis escuchar Ángeles... No hay bola, ponidme aquí, yo quiero. Si queréis escuchar Ángeles... ¡La dictadura! La dictadura porque me la cante ya... ¡La dictadura! Un aplauso para el premio Carlos. Un aplauso para el premio Carlos. Si queréis escuchar Ángeles, tengo discos y la dictadura... ¡Venga! 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 Es echarte de menos, los labios que nunca mordemos Lo bueno es saber que en tu ropa interior hay bolsas llenas de caramelo Lo triste es que vivo en tu mundo, si no me sujeto a tu ropa Lo alegre es ponerme a buscarme, que en veces saliva me trae amapola Lo raro es que viste tu pelo, ya no cicatrizará mala Normal es que cuando me miras la vida me das seis vueltas de campana Lo feo es la piel protestando, viviéndote en todas las noches Lo bello es tu pecho de niña y el pavo abrazado al cristal de tu trote Lo fácil sería desquererse, pero quien rebobina este cuento Difícil mirarte a la cara, mientras doy pedales contra tu recuerdo Tú no eres un beso sin rumbo, y yo un corazón sin respuesta Los dos nos quedamos incluso al romper nuestra boca con tanta obediencia Y es que somos dos ángeles con sexo El tiempo que hará miedo Haciendo estas canciones es el tiempo que te debo Dos ángeles con sexo, dos miedos paraderos Mi boca está clavada en el madero de tu cuello Al kidding back Latin De esa manera que no sabes ser Dios Mucho más de lo que te guía, lo bueno es que dándote todo, supe que te di lo que te merecías. Lo triste es que no hay provisiones, estoy lejos de tus caderas, lo alegre es tocarme el culo en un bar sin que el resto se haya dado cuenta. No dades que a estas alturas ya quiero follarte hasta el alma. No dades que a estas alturas ya quiero que los secretos que hay en tu espalda, los errores no ser insolentes como fueron a la nieva. Lo bello es que no te aprendí que el kilómetro cero está entre tus piernas, lo fácil es un arco de babas. Cada vez que viene tu risa, tiene que ser olvidar el nombre de los vales donde tú respiras. Tú eres un beso sin rumbo y yo un corazón sin respuesta, todos nos quedamos sin pulso a rompernos la boca con tanta obediencia. Y es que somos dos ángeles con sexo, un tiempo que ahora pierdo, haciendo estas canciones es el tiempo que te debo. Dos ángeles con sexo, dos miedos paraderos, mi boca está clavada en el madero de tu cuello. Dos ángeles conúsica Oye, este objecto ha sido muy largo. La próxima vez te hablaré más corto, ¿eh? Pero muchísimas gracias a todos por tuственно. Un aplauso para estos chicos increíbles. Un aplauso para estos chicos increíbles y cada vez mejor que así de a gusto y muchísimas gracias a todos vosotros por hacer lo posible que un jueves cualquiera de cualquier mes, pues pasen cosas que están de puta madre. Corre el tiempo feo, que pasan muchas cosas todas, pero aquí pasan cosas grandes. Es muy bonito, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Sé que estáis cansados, ¿vale? Pero que tengo que acabar con banda, ¿vale? Pero bien, pero yo solo acabo con banda si cantáis. Es muy fácil, ¿vale? Su corazón es tu mamá y mi mamá. Siempre, siempre, siempre he sido un poco... Imprudente, veo estrellas de marea, agua corriente, voy molestando mis pulmones a la gente, yo apago los objetivos de no poder respirar. Imprudente, veo estrellas de marea, agua corriente, voy prestando mis pulmones a la gente, yo apago los objetivos de no poder respirar. Imprudente, veo estrellas de marea, agua corriente, voy prestando mis pulmones a la gente, yo apago los objetivos de no poder respirar. Insensato, confundida, vida corriente, escenario, prefiero un club de carretera a un club de campo, siempre hablo demasiado, ya me tengo que callar. Imprudente, mi corazón va a ser más tonto de la clase, mi corazón es el único que falta para encontrarme un respeto tan fuerte, porque al verte solo te quiero, te digo. Imprudente, mi corazón es el único que falta para encontrarme un respeto tan fuerte, porque al verte solo te quiero, te digo. Imprudente, mi corazón es el único que falta para encontrarme un respeto tan fuerte, que al verte solo te quiero, te digo. Incomprendido como un botón en el bolsillo de un obispo Yo soy el chico que nadie vio en el equipo Incomprendido como un pegadote A ver con todo despistado que a la vez ilusionado Las tiras bajo en arte el mundo a mi no nunca me han mirado Maldita inspiración que me has narrado Y yo sin terminar esta canción Adolescente con una revista con las páginas penadas Y una moncilla con los golpes de la infancia Y yo despente pero fuerte Porque al verte solo te quiero decir No estoy pensando en romper los malos sueños Para el pecado y el cobre de los exteriores Y estoy cansado de cantar Y estoy cansado de cantar Para el pecado y el cobre de los exteriores Y estoy cansado de cantar Pensar, 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 pensar Que mi mamá estaba perdiendo mi mamá Y el muerto me hará regalo en unos besos Para que me lo consiga Para que me lo consiga Y el muerto me hará regalo en unos besos Para que me haga regalo en unos besos Y el muerto me hará regalo en unos besos Gracias por venir.